Vale, pues esto ya me lo voy a llevar al horno, horno precalentado, a mí se me ha olvidado, pero bueno, lo ponemos ahora. Está buenísima, que voy a decir yo, pero está buena. Hola a todos, soy Fabián León, estáis en mi canal de YouTube y hoy os traigo una lasaña vegetariana. Una lasaña que la verdad es que mola bastante porque aunque no lleva carne, está buenísima. O sea que vais a ver y os voy a enseñar cómo con una variedad bastante variada de verduras podemos conseguir un sabor espectacular y hacer una lasaña 100% vegetariana sin mucho problema. 3, 2, 1 y empezamos. Lo primero que voy a hacer para esta lasaña vegetariana es empezar a preparar el relleno. Para el relleno voy a empezar con una base de cebolla, una cebolla que voy a picar muy finamente y que a continuación voy a empezar a pochar en una olla o en una sartén. Cortamos la cebolla por la mitad, le damos unos cortes sin llegar a esta parte de aquí. Y a continuación cortamos. Y con la otra lo mismo, mientras tanto voy a empezar ya a calentar. Un buen aceite de oliva virgen extra y empezamos a pochar las cosas en nuestra sartén. Esto va a ser un trabajo de ir cortando, pochando, cortando, pochando directamente. Voy a poner unas cuantas láminas de pasta de lasaña normal a hidratar en agua bien caliente. Tal cual, una detrás de otra. Importante, hasta que no pongas una y sumerjas una, no pongas la otra para que no se peguen. Las vamos a dejar unos minutos en agua bien caliente. Para que la cebolla se poche antes, lo que voy a hacer va a ser ponerle un poquito de sal. Y después de la cebolla vamos a continuar con los champiñones. En este caso me voy a poner una shiitake, que me gusta mucho. Las cortamos por la mitad y empezamos a hacer láminas. Cortamos la última shiitake y lo añadimos todo dentro. Yo voy a hacer shiitake, vosotros podéis hacer portobelo, podéis hacer otro tipo de setas, lo que queráis. O incluso si no tenéis setas, no ponerle, ¿vale? Salteamos un poquito. Seguimos a fuego con caña, ¿vale? Sigo con el brócoli. El brócoli, lo mismo. Voy a coger el brócoli y lo voy a cortar fino. También lo podía cortar con el aparato ese que os he enseñado a veces, que también funcionaría muy bien. O sea, ya como queráis. Brócoli cortado y se va para la sartén también. Ya cuando lleven un rato, un pelín, irse parando un poco para que no se os peguen. A esto le quedan aún unos minutos, ¿vale? Pero irse parando un poquito para que no se peguen. Esto mira qué color ya está cogiendo. Queremos todas las verduritas al dente, ¿vale? Por eso las vamos poniendo a este ritmo. Sigo con las zanahorias que yo voy a pelar. Aunque si están bien lavadas incluso las podéis poner directamente. Y voy a cortar estas zanahorias. Primero por la mitad. Y una vez que las he cortado por la mitad. En trozos pequeños. Es la práctica. ¡Ah! No pasa nada porque no queden regulares, ¿vale? Porque va a ir para el relleno. Con lo cual, tal cual así. Y a la sartén. Y vamos a seguir con la berenjena. La berenjena que sí queréis y es opcional. Podemos salar un poquito antes. Entonces se puede cortar, poner sal, dejar en un bol. Dejar que salga el líquido marrón, que es lo que lleva el amargor de algunas berenjenas. Y a continuación ya, cuando ya está seco o está limpio, lo ponemos. Lo voy a hacer directamente, ¿vale? Voy a poner de momento esta berenjena. Cortamos por la mitad. Volvemos a cortar como si fuesen bastones. Y a continuación, finamente. Que nos queden unos daditos como estos. Cuanto más pequeñas corten las verduras, más rápido se va a cocer aquí, ¿vale? Ya llega un punto en el que es más complicado saltear. Volvemos a poner un poquito de sal, pimienta y aceite de oliva. Ahora sí, mirad la cantidad de verduras que hemos puesto y cómo va bajando su volumen a medida que las vamos sofriendo, salteando y pochando. Estas placas de aquí ya están, así que me las voy a llevar por aquí a secar. Y lo último, mientras voy secando las placas, le voy a añadir ya las espinacas. Otro pareado. También le vendría muy bien a esto un fruto seco, unos piñones, un poco de nueces, le vendría fenomenal. Cojo por aquí un poco de papel absorbente y empiezo a poner mis placas ya hidratadas. Cuando ya está la verdura bien salteada, bien sofrita y bien pochada, probamos de sal y pimienta y a continuación le ponemos tomate frito. Tenéis la salsa de tomate frito en este canal y si no, la pongo también en la descripción, ¿vale? Entonces cogemos tomate frito casero. Y mezclamos bien todo hasta tener una especie de boloñesa, lo que pasa que en este caso es todo de verduras. Dejamos sofreír un pelín y ya casi que podemos montar nuestra lasaña. Para eso he traído yo aquí un recipiente, normal y corriente que sobre todo aguante horno. Ponemos un poco de tomate frito para que la primera placa luego no se pegue. Ahí, perfecto. Extendemos bien. Continuamos con el relleno. Mirad qué espectáculo de relleno. Y ahora le podríamos poner un poquito de bechamel. También tenéis en el canal directamente la receta de cómo hacer bechamel casera para que nunca os salgan grumos. Si queréis, también os la pongo en la descripción. Aunque es súper fácil, ponéis bechamel Fabián León y os sale directamente. Cogemos y ponemos. Yo la verdad es que entre capa y capa tampoco me gusta poner mucho, ¿eh? Ponemos un poquito. Y pasamos a la silla. Y acabamos con la última. Napamos con bechamel. Napar, para quien no lo sepa, es como cubrir, ¿vale? Además la bechamel, en el vídeo de bechamel lo digo, tiene que quedar con textura de napado. Que es precisamente esa textura la cual tiene cuerpo, tiene forma, cubre, pero sigue siendo líquida. Y yo voy a acabarlo con un poco de queso rallado. He elegido Emmental. A mí es que me gusta el queso. Vale, pues esto ya me lo voy a llevar al horno. Horno precalentado. A mí se me ha olvidado, pero bueno. Lo ponemos ahora. Como ya está todo caliente y ya está prácticamente cocida la pasta. Es una pasta que he comprado precocida. La voy a poner con grill, modo grill. Entonces el grill va a estar a tope. Y lo que voy a hacer va a ser ponerla en modo grill para que se funda bien la parte de arriba, se gratine, quede perfecta. Y no me di patri. Pues aquí tenemos ya la lasaña totalmente acabada. Mira qué pinta. Está crujiente por fuera, dorada. Luego por dentro va a estar jugosa. Vamos a ver qué tal está por dentro. Recordemos, una lasaña de verduras. En este caso no lleva carne. Voy a abrirla por aquí. Esto tiene buena pinta. Coge un poquito de verdura. Soplamos bien. La manía que tengo de narrar todo lo que voy a hacer. Soplamos bien. Y encima quema. Está buena. Espera, pero tampoco quiero que... Igual, todo está grabado. Eso no lo pongo a Jarlota. Está buenísima. Qué voy a decir yo. Pero está buena. Es una lasaña perfecta para cuando no quieres consumir carne. O quizá consumes carne en el día a día, pero te apetece algo diferente. No parece para nada que no lleve carne. Es una lasaña de verduras espectacular. Os vais a quedar con todos y sobre todo la gente que no le gusta la verdura. La gente que no le gusta la verdura. Por favor, probad esta lasaña. Probad esta lasaña con una buena bechamel, una buena salsa de tomate, el sofrito aquí que hemos hecho. Probadlo y luego me contáis. Porque vais a flipar en colores. A los que decís que no os gusta la verdura, creo que eso va a pasar a mejor vida. Y ahora, una vez que ya hemos hecho la receta, os voy a pedir tres cosas súper fáciles, sencillas, rápidas. Si es que no os va a llevar ni tiempo. La primera, que le des like al vídeo si no la has hecho aún. La segunda, que me dejes un comentario diciendo de qué más podría hacer yo la lasaña. Una lasaña normal. Hay una lasaña de verduras. ¿Habéis podido hacer alguna vez una lasaña de salmón? Ponedmelo en los comentarios. ¿Cuál sería el siguiente paso de la lasaña? Y finalmente, suscribiros si no lo habéis hecho aún. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!